En mi gobierno fomentaremos el deporte, promete Arturo Núñez. Villahermosa, Tabasco, 3 de junio. El actual gobierno estatal ha sido muy congruente, todo lo ha hecho mal en estos 5 años y 6 meses que lleva de gestión y el deporte no podía ser la excepción, aseguró Arturo Núñez Jiménez, candidato a la gubernatura de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco. Al entregar premios a atletas que participaron en el Encuentro Estatal de Físico-Constructivismo Fitness 2012, en el Auditorio Eduardo Alday de la ex Escuela de Derecho de la UJAD, aseguró que la Administración Estatal todo lo que ha hecho lo desarrolló muy mal en el fomento del deporte, por ello se comprometió a impulsar todas las actividades deportivas en el Estado. Arturo Núñez expresó su compromiso de apoyar a quienes destaquen en alguna disciplina deportiva con becas y con los medios para que puedan asistir y participar en competencias regionales, nacionales e internacionales. Es un anuncio de lo que vamos a hacer en el gobierno del Estado, apoyar el deporte en todas sus expresiones, dijo el abanderado de la izquierda tabasqueña al entregar trofeos y diplomas a los ganadores del evento de físico-constructivistas. En presencia del candidato a la alcaldía de centro, Humberto de los Santos Bertrui, Arturo Núñez, lamentó que muchos atletas jóvenes no puedan ir a las justas deportivas por carecer de recursos económicos para solventar sus viajes. Eso no debe ser, hay que estimular el deporte partiendo de aquella afirmación que hay que tener mente sana en cuerpo sano, agregó el candidato de la coalición integrada por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano. En ese sentido, Arturo Núñez planteó la necesidad de ganarle la batalla a las bandas delictivas para que no recluten a sus filas a los jóvenes tabasqueños, por lo que su gobierno abrirá más oportunidades de educación y trabajo a ellos. Destacó que dentro de las oportunidades educativas, el deporte tendrá un lugar prominente en mi gobierno, en presencia del delegado estatal de la Asociación Nacional de Físico-Constructivista, Alfredo Ruiz Sordo, del presidente estatal de la agrupación, Otilio Isidro García y del organizador del evento y coordinador deportivo de Tabasco, Armando Chávez Rivera.